Bueno, aquí tengo un Commodore 64 que al parecer en el día de hoy se me abrió. Al que le encendé los tamañones me daba la pantalla en negro del monitor. Primero lo tenía enchufado, como podéis ver, con este cable a las tomas de audio y video compuesto. En otra ocasión lo había conectado también por el cable de la antena, el de siempre, y hasta con otro cable que tenía aquí de monitor a euroconector. Y en ninguno de los casos me ha dado una señal clara y todo en negro, con lo cual ya me han dicho que puede ser cosa de la pla, o puede ser también un problema de otra cosa que a lo mejor se me escapa un poco a la vista. Voy a encender todo. El televisor va a tardar un momento en encenderse. He estado limpiando por dentro la unidad, no he visto nada raro, he abierto la caja del disipador, he procedido a retirar el zócalo del chip, bueno, quiero decir, que he retirado el chip, le he limpiado tanto las pastillas como el zócalo con algodón, como he visto en alguna página, lo he secado y lo he vuelto a poner todo en su sitio, y ya lo único que me he encontrado tras varios intentos, vamos a poner la V2, bueno, tengo la pantalla en negro todavía, pero en algún momento me ha salido la imagen, pero con basura, con basura en pantalla. Vale, vamos a intentar otra vez, apago. Voy a encender ahora. A mí lo que me da coraje de este ordenador es que sea tan delicado hasta el punto de averiarse de esta manera. Yo la verdad es que yo tenía mucho apego a este ordenador, que me costó encontrarlo a un buen precio, bueno, lo que me costó, pues, la cantidad no cuenta ahora en estos momentos, pero... es que me ha fastidiado por completo, tanto que yo no sé qué hacer con él, si venderlo, si cambiarlo por otro, no sé qué hacer. Y yo no tengo tampoco material para ponerme a arreglar el ordenador. Yo sé que otros podrían hacerlo. Es posible que la verilla, pues, tenga fácil arreglo. Nada, las veces que estoy intentando apagar y encender el ordenador, ya no me sale esa pantalla en azul, pero con esa basurilla gráfica en la pantalla. Y lo que voy a hacer, en todo caso, es... Bueno, no lo he dejado ya. No lo digo de dejarlo por imposible, pero a mí ya... que un ordenador de estas características se abríe, pues, me fastidia por completo, porque ya no es no solo por el dinero que gasté en él, sino por muchas cosas, ¿no? Y es una pena. Una pena que me pase esto, después de cinco años de tenerlo. Bueno, no sé si son exactamente cinco años desde que tengo este ordenador, pero la verdad es que poco me ha durado. Lo llevo a enchufar esta mañana para jugar al Ghosts'n Goblins, arcade, este que han sacado los de nostalgia, y ahora me encuentro con que, en fin, que ya no puedo disfrutar más del Commodore. No, no, no... No, no... Apago y ya está. En fin, ¿qué se le va a hacer? De todas formas, a lo mejor me he precipitado, pero he puesto un anuncio en toda colección vendiendo este ordenador, porque... En fin, Tampoco estoy con ganas de pedir a la gente que me eche una mano. Lo podría hacer, pero la verdad es que estoy ahora mismo... En fin. Que nada, aquí yo. Lo siento mucho, pero voy a tener que deshacerme desde este ordenador.